Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este videoprograma de Detrás de la Canasta. Te digo yo que no me voy a poner a bailar la jota, no, pero bueno, respecto al calendario anterior, sí que en cierto sentido, los aficionados de retalero y demás que tenemos que estar un poquito más satisfechos por la suerte que ha deparado ese sorteo, ¿verdad? Hombre, empieza contra Ramariz, empieza contra Fuella Orada, pues hay gran diferencia. Ojo, que luego nos pueden untar el borrete, pero va a ser bien, ¿verdad? Pero insisto, da la sensación como que este nuevo calendario por mordes e inclusión de Real Betis Energía Plus, aprobada en la última asamblea de la OCDE, en cierto sentido, favorece los intereses si lo miramos desde un punto egoísta. Repito, esto es una discusión que podemos plantarla en la barra de un mar tranquilamente porque nadie sabe lo que va a suceder a partir de ese día 30 de septiembre o 1 de octubre, dependiendo cuando se inicie la temporada de los hombres de negro, nadie sabe lo que va a pasar. Y, hombre, lo que sí está claro es que sobre el papel y teóricamente hablando, hombre, parece como que es más favorecedor para los intereses del Bilbao Básquet. Aunque es verdad que la jornada 8 y 9, creo que es, hay dos partidos en casa seguidos entre Barcelona y frente a Valencia, un Barcelona que se está reforzando en lo que no está a los inscritos, que ha aumentado su presupuesto, un Valencia de Básquet campeón de Liga, que, aunque haya cambiado de entrenador, bien hecho, es Bidoreta, que tampoco es un moco de pavo. Y, en definitiva, jornada 8-9, segunda jornada a Real Madrid después de ese partido fue elaborada en definitiva, bueno, pensamos que es más resequible, pero, ojito, que esto lo confirmará el hecho de que el equipo consiga las victorias pertinentes. Por lo demás, y para terminar, en la actualidad, ayer se presentó Ricardo Fischer, el nuevo base de Bilbao Básquet, hoy llegaba a Saint-Hermain a las 3 de la tarde del aeropuerto de Loyu, y mañana miércoles serán ya los reconocimientos médicos y la primera toma de contacto con la cancha Mirivilla a partir de las 6 de la tarde, en el que habrá unas declaraciones de Carlos Doran y de la Small Group, me imagino, pues, para ver cuál es la idea de cara a esa próxima temporada y cuáles son las ilusiones que tiene puestas en ella. A lo dicho, pues, que hasta aquí, hasta aquí este videoprograma, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, amigos, un saludo.